Muy buenas a todos chavales, que tal como estáis? Bienvenidos de nuevo al canal Como bien sabéis chavales el juego lo tengo pirata en inglés, así que esto lo estoy grabando el lunes, el martes cuando estéis viendo este vídeo pues ya subiré más vídeos pero este es el primer vídeo que grabo, simplemente tengo aquí la Xbox pirata de mi amigo, que como veis el juego está en inglés y digo pues vamos a grabar un poquito del modo extinción ya que es lo único que puedo jugar bueno aparte de los squad y multibujador en local, así que voy a grabar un poco de extinción, voy a grabar un gameplay no sé, del tiempo que vea, tampoco he jugado a extinción todavía, así que va a ser la primera partida en este modo de juego y como veis pues ya os dije que en Call of Duty Ghost iba a hacer un montón de 2.0, así que aquí me tenéis con la super webcam y vamos a darle caña a esto, so estamos a lunes y son las ¿verdad que lo miro? son las a ver son las 4 de la tarde esperaba que Game o GameStop me enviara el mensaje ahora de que puedo recoger el COD pero bueno no me lo han enviado, así que no pasa nada no sé cuando me lo pillaré al final porque ninguna tienda local de aquí de mi pueblo lo venden, lo reciben mañana o eso dicen, así que vamos a darle a extinción como veis está en inglés pero bueno, habéis visto ahí el menú de del Ghost, pero bueno vamos a darle caña a esto ya que tengo bastantes ganas de jugarlo y no sé por qué no he grabado antes este vídeo para tenerlo preparado a ver, opciones esto, pam, pam, pam esto lo tengo bien, no sé qué yo creo que vamos a darle, no, aquí los live no local play, vamos a ver que, de qué va esto nivel 1, tenemos aquí nuestra tarjeta de visita, nuestro emblema, nivel 1, también tenemos el nivel vamos a darle a continuar loadout vale, esto se supone que es ah, vale, esta es la clase que podemos coger antes de empezar la partida así que a ver no sé qué de especialista esto es lo de tanque, ingeniero y médico que se desbloquean a nivel o sea que ahora solo me puedo poner esta las pistolas también esto supongo que sería el arma con la que empezamos al principio y también aquí balas mejoras de estas son ventajas, creo estas son ventajas a recuperarte más rápido rachas de momento ahora pues voy a jugar con lo que tengo porque no tengo nivel, hostia esto te lo dan nivel 29 o sea que aquí hay bastante bastantes niveles he oído que es difícil no lo sé aquí el menú este pim pam necesito 20.000 para subir el nivel bueno, empezar partida voy a darle voz si no me entero de nada a ver espero que sea bien en la cámara no sé si lo pondré en dimensiones panorámicas o lo acortaré un poco para que no tape muchísimo el vídeo tampoco sé si lo pondré en el lado derecho o en el izquierdo ni idea vamos a ver qué es esto está en inglés no entiendo mucho de inglés pero bueno, algo entiendo así que me voy a callar porque ponía dos semanas después del impacto de Odin que es el arma de destrucción masiva esa a ver hemos caído aquí con el colega este no pasa vale esto es el taladro creo yo, ¿no? o sea que lo ponemos aquí esto es una especie de tutorial y eso empieza ahí a dar caña ¡eh! y ahora vendrán los alien, creo yo hijo de puta vamos a ver si con esta pistola se puede hacer así pipeo rápido sí, se puede supongo que también estará en el multijugador así que bueno de esto se trata el modo de juego ya lo expliqué en un vídeo simplemente tenéis que espérate que que me destruyen el mega taladro vale, ya se ha destruido la turbina ¿no? o sea la jeje falso a este lo matamos que estaba ya ahí llevo bastante tiempo sin jugar a COD por eso estoy bankeando un montón pero bueno ah, vale ahora tengo dinero que tengo 1450 supongo que podré comprar algo ¿no? perfecto suelta el taladro anda, pesado a ver esto es para tirarlo que mierda es vale, ya lo pillo o sea que acabo de malgastar una cosa que me podría haber ayudado bastante ¿no? vale, como veo es que no tengo ni puta idea con, bueno tengo, bueno con el fuego te quemas eso para empezar creo que en el multijugador también aquí te puedes subir ah, que no tengo dinero hijos de puta o sea, me faltan 50 dólares de mierda no tengo idea si esto va a ser todo el rato un mapa vamos a continuar con el mapa no tengo idea lo que sí he oído es que es bastante difícil pasárselo me cago en la hostia chaval que no voy a tener puto money joder como veis hay cosas escondidas por ejemplo el barril ese que lo podría vale, me dan munición perfecto hay cosas escondidas por el mapa las cuales tenemos que investigar mirad, otro barril si lo tiras aquí y lo explotas la verdad que como que no le afecta mucho ¿no? todas las putas armas valen 1500 tío ey, que me quemo vale, esto no lo voy a coger a ver si hay algo por aquí escondido hostia, parriles de estos ahí para aburrir bla, bla, bla a ver, esto que es trampa eléctrica vale más cositas por aquí como que habrá más armas y la verdad que no sé a ver, esto que es amigo que ahora puedo mejorarlo amigo, amigo, amigo vale, tengo un skill point y ahora puedo mejorarme algo que va a ser el daño de las balas va a ser eso yo creo que es lo mejor también me podría haber mejorado donde se quedara hostia tío pero cuantos barriles esto que es es también un barril que me sale ahí ya lo ay, que ya tengo dinero para el arma vale, vale mira, he hecho bien no mejorarme hostia, está vale 2000 tío, a ver si nunca tuviera para comprarme un arma vale, aquí había el arma esa que la voy a coger tengo ganas de probarla con eso soy el mejor del mundo bastante bueno vaya tela es que llevo muchísimo tiempo en serio sin jugar a Kot he estado más viciado al LoL que nada pero bueno lo que me extraña es por qué me están viendo aliens si no os he tocado una puta colmena hostia puta vale, te recuperas el daño o sea que no hay problema hombre, bueno, digo estaría que esto fuera en plan extremo ¿no? vale creo que también hay tiro en la cabeza para los aliens vale, sí porque ahí no le he dado en la cabeza y no se ha muerto vale, voy a coger el taladro porque estoy gastando estoy gastando balas a lo tonto de puta como le esquivan ¿no? vamos a poner esto aquí bien, bien, bien que me matan me van a matar la verdad que el franco ese que me he comprado es una jodida mierda y aquí vienen y aquí vienen más aliens que que su puta madre joder la verdad que ya me lo han dicho que es difícil pero bueno vale, la vida de la izquierda también se recupera cuando ya joder chaval hay tela ¿no? es que es como que se reparten el trabajo la mitad van a atacar el taladro y la otra mitad a a matarte a ti vale no sé cómo va el proceso de esta mierda o sea no sé cuánto le falta como tenga que llegar al final pues eh no va a pasar quien yo sé porque no tengo una mierda de balas vale de rajazo se puede pero es que ostia mirad el taladro de la barradita de la izquierda eso no avanza está llegando al final vale también me pone la vida del taladro que pone 86 o sea que está ahí a full ¿qué dices? desafío fallido pone vale puedo mejorar voy a mejorar esto la munición joder no se paraliza el tiempo ni nada es un porculo porque también te siguen viviendo aliens cuando cuando terminas de destruir la colmana supongo que será un mapa en el que habrá varias colmenas esto que es un mega lanzacuetes ¿no? vale pues lo tendré en cuenta para lo próximo aquí tiene que haber algo escondido a ver una torreta y esta a ver otra arma por aquí y esta tiene que ser la colmena final quizás que es más grande pero antes voy a destruir la esta que es la pequeña que me falta aún así que vamos a darle vale lo he puesto mal y ahora y ahora pues la verdad que va bastante fácil supongo que os iré cortando trozos no os iré poniendo todo el rato para que veáis como destruir el taladro simplemente para que tengáis una visión general del modo de juego vale ya va a llegar al final esto mata que da gusto de hecho se pone un escudo cuando cuando matas a cuando mato al alien ahí no pero se pone un escudo vale el colmena rota supongo que se reinicia la vida cuando del taladro cuando termino de destruir la colmena voy a dejar esto por aquí como el que no quiera la cosa pero antes voy a matar estos aliens y voy a mejorar los puntos de skill eso no lo quiero para nada voy a mejorar ya que voy a haber ahorrado quizás esto es para pistola no quiero realmente quiero munición es bastante importante la munición como habéis visto esto está bastante lejos que tengo que hacer ahora es la siguiente señal es esa esto que es vale 1500 y esto ah vale me falta esa colmena cierto 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 vale vamos a por esa y ya la última será esta como veis supongo que irá por niveles y cuando destruyamos esa pues podremos seguir avanzando y pues seguir la la historia de extinción que como ya sabéis es una historia no es en plan zombies hay una partida porque si y una cosa que os tengo que comentar es que se desbloquea nada más completar la primera misión entonces yo me he pasado la primera misión de la campaña que por cierto me ha gustado bastante ha estado bastante guay y pues ponía extinción desbloqueado yo digo pues vamos a jugarlo supongo que la última colmena será la hostia de difícil esto la verdad que no tiene una mierda de cadencia y me acabo de quedar sin balas voy a tener que ir como diciendo esto ahora me queda vale voy a ir a por el rifle este ah que lástima joder me he quedado sin balas no lo he controlado corre corre la verdad que mirad arriba esto es un subfusil ahora que me di cuenta esto si es un subfusil este era para el desafío anterior ya me pone con un rifle que el rifle está ahí arriba en la roca esa vale este ladro la verdad que han estado media hora pegándole y no le han quitado una mierda de vida vamos a probar esto aquí no creo que le quite vida eh cabrón explota ahora no le quita vida al taladro la explosión de eso solo le quita vida al taladro los aliens pero a mi si que me quitan vida bastante además y además con el fuego donde vas tu espero eh ah vale ya tengo vida de todas formas me he pasado la ronda es que mirad que fácil es bueno fácil ¿sabéis? fácil y me acaban de matar vamos soy el mejor lo importante de este modo de juego es controlar las balas y me acaban de quitar mis doscientos o sea doscientos cincuenta que vas a decir tú como es que los hijos de puta aunque corras te van a pegar ¿sabes? entonces luego a luego es mejor quedarse aquí matarlos porque si huyes te van a dar igual vale ya tengo balas para la caesta de mierda aunque ya que estamos no sé si comprarme la otra voy a esperar a que me recupere la vida me ponen un helicóptero ahí inbound eso quiere decir que viene creo no lo sé pero voy a comprar este arma que yo creo que es la mejor no tengo suficiente dinero es verdad que costaba dos mil vale pues me compro la la AK-12 sin problemas el taladro ese que me ponía que lo reparara yo digo se habrá parado pero no ha terminado de perforar en la colmena así que no le veo esto la complicación vale ya tengo ciento veinte balas momento voy a gastar esto no lo voy a gastar ahora vale que se supone vale ahora me vienen otro tipo de aliens y tengo que proteger el helicóptero de esos aliens porque están destruyendo la mierda de colmena esa y la verdad que la vida del helicóptero pues está bien está ya siendo a eso también le puedo disparar yo pero yo creo que es más importante proteger el helicóptero creo yo a ver si le disparo le baja la vida si además bastante mirad a la izquierda supongo que es la vida de la planta esa ah vale amigo que eso se sitúa en los tejados eso no lo sacía yo a ver si la vida de eso es la vida del ah vale que se pone en las paredes en los techos ok 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 estoy empanado no me entero de la película ya no tengo balas otra vez me cago en la hostia chaval venga cárgatelo tú porque yo la verdad que estoy aquí un poco seco de munición ya me dirás tú como me voy a cargar yo ahora supongo que con más jugadores será bastante más difícil y también más divertido claro es que no puedo matarte hijo de puta venga cárgatelo yo bueno es gracioso porque me dice proteja el helicóptero el helicóptero pues no tiene mucha vida joder macho cuidad mi vida chavales la verdad que si me matan otra vez no sé lo que pasa vale urbanita urbanita no sé lo que es eso vamos a darle no porque no se paraliza la partida hijos de puta que asco eh voy a recuperar un poco de vida vale ahí hay una una cosa para buscar ahora buscaré a ver de momento voy a comprarme otra vez munición si me hubiera comprado la otra pues hubiera sido la polla pero no tenía dinero buscar como dice hay como montones de basuras a ver ir ah vale para ponerle mira de punto rojo y un comuflaje ya ves tú pero bueno mola más vale skill point ahora sí que sé me voy a mejorar las balas y ya después toda la munición creo yo ok ok me gusta me gusta está decente y yo el modo la verdad tampoco es una cosa exagerada pero eh coger el dinero vale me han dado 2000 bastante bien eh bueno chavales yo creo que lo vamos a dejar aquí la primera partida simplemente para que vierais un poco como va el tema este os habré cortado bastantes trozos a lo mejor os he cortado el trozo donde he muerto no no creo pero bueno simplemente para que veáis una vista general si queréis más extinción sobre todo con amigos que yo creo que es lo que mola jugar a esto eh pues nada decidme en los comentarios yo encantado os lo traigo cuando estéis viendo este vídeo quizás haya subido más del modo multijugador algún vídeo que otro que tengo pensado no lo sé chavales bueno esto ha sido una vista general del modo extinción ah una cosa mirad no hay duda vale se hace rápido se hace más rápido que el modo de Warfare 3 pero no lo hay nada chavales espero que os haya gustado el vídeo like por el 2.0 por esta mega cámara y nada más nos vemos en el siguiente vídeo adiós ahhh 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 ahhh